De visita en la ciudad de Morelia, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, calificó como inconstitucional la entrega de contratos incentivados de petróleos mexicanos. Son inconstitucionales, a mí me parece que estos contratos no debían ponerse en práctica, no debían llevarse a la práctica y debieran adaptarse las posiciones legales, las posiciones constitucionales con todo lo que tiene que ver con la explotación de los campos petróleos. Agregó que en el lugar de haber entregado los contratos, pudieron haber puesto en operación los campos que ahora están buscando reactivar. Señaló que en México no se tienen políticas internacionales en pro de la globalización. Prácticamente no tenemos política internacional, México está fuera de las grandes decisiones internacionales, está fuera de las corrientes positivas de la globalización que tendríamos que estar aprovechando. Respecto al tema de la delincuencia organizada, dijo que es un factor de la sociedad que debe enfrentarse con decisiones coordinadas entre México y Estados Unidos. Está presente en las relaciones entre los dos países, pero se tendrá que enfrentar por las decisiones que tome el Estado mexicano y sin duda tendría que haber una mejor coordinación, aparte de otros muchos cambios. Dijo que no considera como enemigo a Enrique Peña Nieto, sino como un adversario para muchos. Yo no diría enemigo, pero si es un adversario al que nos vamos a encontrar muchos en el camino. Además confía que las próximas elecciones sean tranquilas y democráticas. Que tengamos una elección sin sobresaltos y donde sobre todo sea el voto de los ciudadanos lo que determine cómo se integra el Congreso y quién gana la elección presidencial. Al cuestionársele acerca de la decisión de Andrés Manuel López Obrador de pedir una licencia para ausentarse del partido, dijo que es él quien debía tener tanto causas como soluciones. Fue totalmente sé, yo creo que es una de las, si al solicitar una licencia se genera un conflicto, pues quien es parte del conflicto tiene en sus manos en este caso, es decir, darle solución. Cuauctemo Cardenas acudió a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde presentó su libro Sobre mis pasos, acompañado de la Secretaría de Educación de Michoacán Graciela Carmina Andrade y del rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV.